El baile de la berlina, los viejos lo inventaron, Los viejos ya se murieron, pero sus bailes quedaron, Pero sus bailes quedaron, pero sus bailes quedaron, El baile de la berlina, los viejos lo inventaron, Se van todos a bailar, esto es cosa divertida, Nos damos todos la mano, saltando de abajo arriba, Saltando de abajo arriba, saltando de abajo arriba, Salgan todos a bailar, esto es cosa divertida, Vayan a poquito a poco, no se vayan a matar, Que dicen los zapateros, que está caro el material, Que está caro el material, que está caro el material, Vayan a poquito a poco, no se vayan a matar, Si San Pedro no negara a Cristo lo que negó, Otro gallo le cantara mejor que el que le cantó, Mejor que el que le cantó, mejor que el que le cantó, Si San Pedro no negara a Cristo lo que negó, En el mar se cogen la paz, en los charquitos hurgajos, En los labios de mi amado, oro fino plateado, Oro fino plateado, oro fino plateado, En el mar se cogen la paz, en los charquitos hurgajos, En la tierra hay minas de oro, en el mar lindos corales, Tesoros de mar y tierra no valen lo que tú vales, No valen lo que tú vales, no valen lo que tú vales, En la tierra hay minas de oro, en el mar lindos corales, Si me quieres, di que sí, y si no, dime que no, De pena no muere nadie, porque voy a morir yo, Porque voy a morir yo, porque voy a morir yo, Si me quieres, di que sí, y si no, dime que no, Caraballo mató un gallo y en la huerta lo enterró, Y el gallo salió diciendo, Caraballo me mató, Caraballo me mató, Caraballo me mató, Caraballo mató un gallo y en la huerta lo enterró,